Ya ha comenzado el nuevo reality de 4 en busca del Nirvana, donde los concursantes han llegado a Nepal con todas sus maletas y complementos. Aunque lejos de vivir la vida de lujo que esperan, la idea era que se encontraran con la realidad nepalí, mucho más alejada de la vida fácil y consumista de occidente. La primera bofetada de esa realidad les llegó casi tras bajarse del avión. Todos los concursantes tenían que subir por unas escaleras en las que había una buena cantidad de pequeños monos, algo que les dio pánico a los concursantes que tras quejarse del número de escaleras empezaron a subir por ellas en medio de gritos y sofocos por la cercanía de los animales. Cristo Contreras, concursante de En busca del Nirvana, expresaba así su preocupación. Había 500.000 millones de monos. Yo a los monos les veo la intención y tengo mucho miedo, porque son muy malos. Es que roban, aseguraba. Es un mono tía, es como un perro, no te va a hacer nada y encima lo aturden al pobre mono. Se quejaba Charlotte Canidia del miedo y los gritos de sus compañeros. En comentarios qué piensas de la primera aventura en busca del Nirvana con los monos de Nepal. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.